El debate por la democratización de la justicia. Una justicia legítima, una democratización de la justicia, es un debate que nos debemos los argentinos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento. Los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Eso es enormemente positivo, por supuesto. Creo que todo lo que sea pluralismo y debate para el mejoramiento del judicial es indispensable que los políticos se hagan cargo de la problemática judicial. ¿Qué título más importante que el de ciudadano? Ustedes sí son elegidos por el voto popular, ustedes sí tienen representación legítima, ustedes eligen en sus provincias a cada uno de ustedes. No así a los abogados que se eligen entre ellos, no así a los jueces que se eligen entre ellos. La democratización de la justicia. ¿Qué es eso? Democratizar la justicia y, bueno, mayor control ciudadano en el ejercicio del poder judicial. Los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores, diputados. No es que van a elegir los jueces que ejercen. Ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección, exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, del órgano, de los consejeros. Si no, mañana ya veo que la Nación y que la ley intitulan todos los jueces van a ir a elecciones. Bueno, democratizar la justicia es someter a los jueces a elecciones, someter a los jueces a elecciones. Alguno arriesgó también que hagan una declaración jurada de ideologías. Que hagan una declaración jurada de ideologías. Son ideas que van tirando los funcionarios. No estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haría alguien por ser elegido contra ese juez? Sería un disparate total. ¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente. No se va a reformar ninguna Constitución. Quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Con expectativa de que Cristina Kirchner hable de democratizar la justicia. La expectativa también de que por este lado se filtre posiblemente una reforma constitucional. Que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática. No corporativa. No dependiente de los factores económicos. ¿Cómo entendés vos este debate que se está abriendo en relación a la democratización de la justicia? Es un momento histórico. No hay antecedentes de esto. Me parece bárbaro. Habla de un momento muy bueno del país. De una consolidación de la política como instrumento y un reconocimiento de la política como único instrumento para la democracia que hacía años que este país no tenía y que se ha ido recuperando sin prisa pero sin pausa. Así que me parece brillante. Entre los proyectos también se destacan una reforma para limitar el poder de las medidas cautelares y el pago de ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial. La estrategia del tándem Corpo-Opo ya aburre. Como no pueden dar el debate de fondo, siempre que algo toca sus intereses buscan llamarlo embestida, control, persecución y esta vez no fue la excepción. Recordemos la cautelar de 10 años que posee la nación y la que favorece a Clarín de incumplir la ley de medios. La principal conclusión es que ahora le toca a la justicia, Edgardo. El kirchnerismo dijo que va por todo, entre otras cosas va por la justicia. La presidenta va por todo, va por todo, ahora va por la justicia. Ahora la justicia. Ahora la justicia. Ahora la justicia. Alfredo Leuco ayer en Perfil. Ahora es tiempo de la justicia militante. Cristina Kirchner hoy en el Parlamento con el dedo señalando la justicia. El móvil que ellos persiguen es quedarse con el control de la justicia. Este año le tocará a la justicia. Sin embargo, ignoraron las jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional por una justicia que haga justicia. Esta es la reacción anticorporativa, esto es aquella que marca el rumbo de lo que no puede ser un poder de Estado de la Argentina. La necesidad de que exista una justicia es para igualar las desigualdades. El poder del Estado que puede poner las cosas en orden en los momentos más críticos es la justicia. Y si esa justicia es corporativa, es cerrada, es elitista y no va en auxilio de los sectores más vulnerables, esa vulnerabilidad aumenta y los sectores se ven más perjudicados. ¿Imagina las resistencias que van a surgir en relación a este debate? Ya surgieron antes, seguirán surgiendo y tenemos que ser fuertes y estar preparados. Algún orador lo dijo, hubo muchos llamados para que muchos no viniéramos. ¿Hubo presiones para que no haya...? Hubo llamados, no presiones, llamados. No sería conveniente. Para algunos este debate no sería conveniente. Exactamente. Hablando de justicia y corporaciones, interesante análisis realizaba Víctor Hugo Morales sobre el discurso del presidente de la Corte Suprema. Lorenzetti usa una de cal y una de arena. Toma de pronto partido por las corporaciones, diciéndoles lo que ellas quieren oír. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución. Toma de pronto partido por las corporaciones, diciéndoles lo que ellas quieren oír. Mientras lo mira frente al televisor o dirige todo, hay un señor muy poderoso que se pone muy contento. Pero de pronto dice, ojo con las corporaciones. Hemos dicho jueces de corte de distintas regiones del mundo que las corporaciones deben respetar los principios del Estado de Derecho. Que las empresas deben ser transparentes y deben evitar el abuso del derecho. Pero de pronto dice, ojo con las corporaciones. Entonces el señor de las corporaciones mira a sus costados, a los asesores o la gente que está con él y dice, eso es para la tribuna, no te preocupes. Yo creo haber aprendido, y me imagino que no soy yo solo, muchos de nosotros, muchos argentinos, a desconfiar de los discursos con los que no se puede estar en contra. Entonces hay que hacerle, a las personas que hablan generalidades, hay que hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, Lorenzetti dice que lo que procura el Poder Judicial es hacer respetar la Constitución. Un principio angular de la Constitución es la igualdad ante la ley. La Constitución quiere que hagamos, es que defendamos un país con libertades personales, con igualdad y sin exclusión social. Entonces yo le preguntaría al doctor Lorenzetti, ¿por qué las cárceles argentinas están llenas de pobres? Y no hay delincuentes de guante blanco. Es verdaderamente de película la frase que dice que se han puesto todos los jueces del mundo de acuerdo en el hecho de que las corporaciones tienen que respetar el Estado de Derecho. Realmente es una frase magnífica. Las corporaciones deben respetar los principios del Estado de Derecho. Yo le haría una pregunta. ¿Por qué en mayo de 2012 la Corte Suprema dijo que el Grupo Clarín había abusado del derecho cautelar y había convertido la postergación a través de las cautelares en un estado de hecho de la causa? ¿Y por qué después de haber dicho eso en mayo de 2012, en diciembre de 2012, habilita la prosecución de la cautelar? Y en la misma dirección, hablando de igualdad de la ley, le preguntaría cuántas personas físicas o jurídicas han logrado postergar cuatro años la aplicación de una ley aprobada por las dos cámaras. Si Lorenzetti me diera respuestas coherentes, yo aplaudiría la frase que dice que las corporaciones tienen que respetar la ley. Gracias. 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 Gracias.